Visite el mundo es la casa oficial de la Copa FIFA Confederaciones Quisimos poner a prueba a nuestros expertos deportivos de titulares y más Karim Mendiburo y Rosina Grosso Ahora que justo quedan cuatro meses para la gran cita de Rusia Y comenzamos con un nuevo reto al que hemos llamado Penales presidenciales El primero en tratar de batir a nuestro presidente será Karim Que como ven coloca la pelota igual que Cristiano Ronaldo El árbitro que soy yo hace sonar el silbato y ahí va Golpeo de pierna derecha y gol, gol, gol Gol, 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 gol Al presidente Turno ahora para la guapísima Rosina Grosso Que por cierto es zurda igual que su compatriota Messi Vamos a ver que tal le va Todo listo Pierna izquierda y Gol, 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 gol Al presidente Vamos a verlo repetido No pierdan detalle del vuelo del presidente Que no pudo atajar el golpeo inapelable de la conductora En nuestra primera edición de Penales presidenciales Pero vayamos a lo importante que es la Copa FIFA Confederaciones Y sobre todo que podemos esperar de la selección mexicana Karim llega a la Copa Confederaciones Y este equipo que tienes tú en el pecho Tiene que ser uno de los favoritos No está Brasil, no está Argentina, no está España Pero está peor, está Chile que nos acaba de meter siete pepinos en la pasada Copa América Centenario Pero bueno, eso ya es que es en el pasado Osorio y los muchachos ya lo saben que eso ya está en el pasado Tienen que enfocarse en lo que viene Oye, hablemos del tri, ¿cómo le puede afectar a nuestro chicharito esta ruptura con la periodista española Que nos ha dejado a todos el corazón roto? Mira, mi opinión de todo eso Es que creo que finalmente ahora que rompieron Ahora el chicharito se va a enfocar de nuevo Y ahora va a regresar el chicharito Que todos conocíamos Por ella Él se desconcentró un poco Y ahora que rompieron A lo mejor un mesecito Que es justo lo que necesita antes de ir a confederaciones Para sanarse Y luego va a regresar como el chicharito de antes Sí te puedo garantizar que Alemania va a estar en la final Alemania es el campeón del mundo Alemania va a estar ahí Está plagado de estrellas Alemania, México Alemania, México ¿Se imagina la final? Y viene México ¡Gol! Estaría chido, ¿no? Sí, pero la fallaste Hasta luego Gracias, muchachos Nos vemos en Rusia No se pierdan Copa Confederaciones Por NBC Universo y Telemundo Las cadenas oficiales de la FIFA Junio 17 comienza hasta julio 2 Y dije bueno, sorry for you, mulato ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel ¿Y cómo fue ese momento?